Hoy por la mañana nos recibió en su despacho el Intendente Oscar Holzman. Realmente fue una charla muy íntima donde pudimos hablar de varias cosas, de lo que pasó en las elecciones últimas, cómo se está sintiendo, cuáles son sus proyectos al dejar la Intendencia, cómo se siente en este momento. Nos habló de su trato con el Intendente Electo Mariano Uzzet. Bueno, todo esto lo vamos a compartir en tres partes, ya que la nota, como les dije, fue muy extensa. Nota que realizaba Carolina González. Hoy trabajamos juntas. Yo de camarógrafa, Carolina en micrófono, así que nuevamente agradecemos a Caro por estar siempre colaborando con Canal 6 Agrivisión. Compartimos la primera parte donde tuvimos una charla muy amena con el Intendente Oscar Holzman. Bueno, muy buenos días a todos y, como siempre, nunca hay problema para atender al periodismo. Bueno, contanos, ya estamos en la recta final, ya cada vez más cerca del 10 de diciembre, cuando tengas que entregar tu mandato. ¿Cómo se vive? ¿Cómo estás? En lo personal, bien. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Seguimos haciendo cosas porque tenemos previsto, si Dios quiere, para fin de semana, primero día de la semana que viene, terminar con el pavimento en la calle Dufour. Estamos haciendo dos licitaciones muy importantes, el techo completo de la escuela 11 en Ciudad Atlántida y el techo completo de la escuela 14 en Barrio Laura. Estamos hablando de dos obras que, a priori, serían superiores al millón y medio de pesos. Hay que ver qué es lo que pasa con la licitación. Pero estamos hablando de dos obras realmente de envergadura, porque en ambas escuelas lo que vamos a hacer es cambiar todo el techo completo, inclusive en la escuela 11 hasta el techo del sur. En el medio tenemos varias obras de menor envergadura en varias escuelas, o sea que el trabajo en materia de infraestructura educativa no se detuvo para nada. En lo que hace a obras en la vía pública, bueno, estamos cerrando todas las obras que estaban iniciadas. Las que estaban por iniciarse, bueno, esas quedaron suspendidas, porque depende de financiación de provincia y de nación. Y, bueno, con los cambios de provincia no están garantizados los reembolsos, por lo tanto no las podemos iniciar. Pero todo lo que teníamos en marcha lo estamos ejecutando. Y la idea es tener todo terminado para antes del 10 de diciembre. Las obras de las escuelas no, las obras de las escuelas seguirán su curso. Hay varias obras en escuelas que la plata va a quedar para el año que viene, para que se puedan pagar el año que viene, porque son obras grandes. El tema de los techos de las escuelas son obras mayores. De acá hasta que se puedan ejecutar y facturar va a transcurrir el año, pero los fondos están todos asignados y los fondos están en el banco. Y lo que estamos haciendo ahora, bueno, es preparando todo el traspaso, toda la documentación en que consiste en el traspaso, digamos, del municipio de un intendente al otro. ¿Cómo está ese tema? Porque se había reunido ustedes no hace mucho, la foto se difundió, una conversación que habías tenido en esta misma oficina con el candidato, el intendente electo. ¿Cómo está la relación? Porque también se dijo que, y se está diciendo, que por ahí no se están dejando entrar a trabajar en diferentes áreas. Es que en realidad tiene que entrar a trabajar acá cuando asuma, no ahora. Acá todo el mundo está totalmente equivocado. Que nosotros tengamos un gesto de buena voluntad y le permitamos que la gente venga es otra cosa. Y de hecho lo están haciendo. Lo que pasa es que por ahí creo que las declaraciones han sido un poco fuera de lugar. porque están yendo a las áreas, mañana tienen una reunión con la gente de turismo, tienen una reunión también con la gente de acción social y hoy tienen una reunión con la gente de economía. Nosotros les dijimos que esta semana recién íbamos a darle información de economía, adelantarle información adicional, porque la información de economía está toda disponible, es pública. Lo que nosotros la semana pasada teníamos una reunión en La Plata, donde se nos iba a informar pautas presupuestarias macro, digamos, para el año que viene. Bueno, toda esa información nosotros la trajimos y hoy se la estamos transmitiendo. Pero bueno, han hecho algunos tipos de pedidos que me parecen fuera de lugar, ¿no? Como por ejemplo. Y el que se quiere hacer cargo de la dirección de seguridad quiere venir a trabajar al lado de Silva para aprender. A mí me pareció eso bastante desubicado. Por lo tanto, creo que tiene que ser más moderado con las declaraciones que está haciendo y si no va a tener que venir el día 11, firmar las actas y empezar a trabajar. Nosotros lo que queremos es otra cosa. Lo que nosotros pretendemos es que él tenga la libertad de ir preparando todo para que el día 11, cuando él asuma, a partir de ahí ya pueda arrancar y no que tenga que estar 15, 20 días viendo papeles para ver qué es lo que hace. Nosotros le queremos dar una mano en ese sentido, pero tampoco me vengan a hacer ese tipo de declaraciones porque si no vamos a hacer lo que corresponde. El día que jura como intendente, acá están las actas, se firman que tenga buena suerte. Pero entendemos que el camino tiene que ser otro porque hay que tratar de que a la gente la transición no la sufra y el vecino no tiene por qué sufrir la transición.